Hola amigos de InterTember Television, soy Patricia Romer, soy de coro y tengo 18 años. ¿Y cuál ya estemos para ser la próxima chica en Venezuela 2014? Si es una chica con personalidad, me caracterizo por responsable, tener actitud, buen sentido de humor, segura y sencilla en mi voz. Además, no me cuento que venezolana.